... Muy buenos días Germán, hola Iván, un gusto saludarlos y a través de ustedes llegar a todos los amigos televidentes. Hoy podríamos titular el programa de hoy Entreténgase con plantas porque vamos a compartir el proceso, la técnica, las formas de hacer una planta por semilla. Por supuesto que en este caso vamos a hablar de un árbol, no obstante los procesos para hacer plantas por semilla son más o menos similares dependiendo de los tipos de plantas, si son arbustos, si son árboles, si son plantas de flores, pero en este caso hoy vamos a hablar de la propagación de la araucaria. Y también queremos resaltar esto, seguro que en nuestras distintas regiones de nuestro gran y querido país hay sitios ideales para hacer plantas, por las temperaturas, por el régimen de lluvia, no obstante con esto queremos compartir también que si le dedicamos tiempo, si le dedicamos esfuerzo, si le dedicamos conocimiento, también podemos propagar en distintas partes como en este caso plantas que no son autóctonas, son plantas de nuestro país, si son plantas nativas pero no autóctonas de nuestro lugar y que realmente dan buen resultado. Ahí va el informe que preparamos para hoy. Hoy vamos a hablar de la propagación por semilla y en este caso vamos a hablar de una planta que es nativa, una planta que es de Argentina y compartimos en parte con Brasil, pero que también tiene distintas especies. Hoy vamos a hablar de la propagación de la araucaria. Nosotros tenemos la araucaria angustifolia, la que es el pino paraná, la araucaria biduili, la araucaria excelsa y por supuesto la araucaria araucana o el pehuen, que en este caso es propia del sur de nuestro país. Aquí al frente ustedes ven las semillas. Las semillas que están a mi derecha son semillas viables. Ustedes van a ver que son viables porque las van a encontrar una semilla bien conformada, bien completa, de muy buen color, un color marrón, ocre, mientras que las semillas que son de mala calidad las van a ver como vacías. ¿Por qué decimos esto? Porque si hablamos de entretenernos con plantas es lindo observar, agudizar la observación. Miren, todo buen comienzo empieza con la semilla, la elección de la semilla. Aquí podemos hacer cualquier tipo de plantas. Miren, estamos planteando especies que son de Argentina, del norte, especies que son del Brasil o la propia nuestra que es del sur, la araucaria araucana, que no es esta. Pero sí podríamos intentar hacerla, como en este caso. La araucaria es una planta grande, es una planta que puede llegar a los 30 metros de altura. Es una planta interesante porque se la puede utilizar para la madera. Los frutos provienen de la parte femenina de la planta, de los conos femeninos de la planta, y por eso se llaman coníferas. Muchas veces nosotros por ahí confundimos la palabra conífera con la forma de cono de la planta, pero deriva ese nombre del cono del fruto femenino. En este caso, la araucaria angustifolia o araucaria biduili es una planta que tiene hojas permanentes, sus hojas son muy duras, el crecimiento es lento, la madera es de muy buena calidad, muy buena calidad para ser utilizada en carpintería. Hace tiempo, unos 10, 15 años atrás, 20 tal vez, fue una planta que se la utilizó para ornamentar. Se la colocó en parques, en avenidas, lo cual no es conveniente hacer, no es conveniente plantar estas especies en lugares donde hay circulación de personas. El cono de estas plantas, es decir, el fruto femenino de la planta, en algunos casos, cuando florece y cuando da los frutos, que en algunos casos lo puede dar cada dos años, cada tres, llegan a pesar hasta dos kilos. Cuando esta planta tiene un crecimiento de 10, 15 metros de alto, es un verdadero peligro. Es por eso que se sacaron todas esas plantas que hace varios años atrás, por su forma, por su característica, se la utilizaba como ornamental. Ya no. ¿Cómo hacer una nueva planta? Miren, en este caso tenemos dos macetas, de aproximadamente un kilo y medio cada una, y tenemos las semillas. Las semillas, ustedes verán que son alargadas, alargadas, siempre decimos, cada vez que usted va a sembrar, sea el tamaño que sea de la semilla, que no sea la profundidad superior al doble de su tamaño. Si la profundidad es superior al doble del tamaño de la semilla, es posible que esta semilla sufra mucho en germinar. Entonces, tener en cuenta eso, la profundidad de la semilla también, junto con la elección, es importante a la hora que la planta germine. Y simplemente la colocamos horizontal, apenas en la superficie, apenas, y ponemos apenas un puñadito de tierra sobre. Y ahí ya está sembrada. ¿Ven? Tenemos otra, podemos hacer, colocamos apenas. El sustrato es bien suelto. Es una planta que crece en sustratos sueltos. Si nosotros nos entretenemos con plantas y queremos propagarla, sabemos que tenemos que utilizar sustratos sueltos. ¿Ven? Un puñado y ahí ya está. Aquí van a ver distintos tamaños. Todas son de distintos tamaños, según el tiempo de sembrada. Y aquí queríamos mostrarles una que está germinando ahora. ¿Ven? Bien, bien chiquita. O sea, todas las plantas que nosotros decimos que podemos hacer, tranquilamente en nuestra región se dan. Y con eso ponemos en valor nuevamente lo que decimos. Estamos en una región maravillosa, donde por un lado tenemos una producción agropecuaria muy intensiva, y por el otro, si queremos, si tenemos la posibilidad, podemos propagar forestales. Como siempre, luego de la siembra, procedemos al riego. No es un riego tan intenso. Recordemos que está casi en la superficie. Y regamos y lo mantenemos. Entonces, en este caso, no va a hacer falta de colocarle ninguna protección como solemos hacer con los naios. Directamente así la dejamos y después de 30, 40, hasta 60 días puede tardar en germinar. No se apure, porque puede que tarde hasta 60 días en germinar y en algunos casos más también. Hoy queríamos compartir una actividad que puede resultarnos interesante a la hora de entretenernos con plantas, como es la propagación de la araucaria. Gracias por acompañarnos. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Chau.